Desde temprano, desde los almacenes de Encomet en Guantánamo, trasladaron los lotes con la vacuna Abdala hacia los municipios del este de la provincia. Cada parada en Puriales, San Antonio del Sur y Mías y Maicí, denotaba el entusiasmo de un pueblo que reconoce el esfuerzo de los médicos y científicos para salvar vidas. Para mí una alegría que esa vacuna haya llegado aquí a San Antonio, porque ya sabemos que entre pocos va a salvar muchas vidas también. Representa un rayo de sol, representa una esperanza para nuestro pueblo y representa la vida también. Darle gracias a la revolución cubana y hoy el ejército de Batas Blancas va a salir adelante y ese pueblo va a ser inmunizado 100% y vamos a ganarle a la pandemia. Más de 184 mil sujetos serán inoculados con el inmunógeno a partir de esta jornada. Saber que Cuba es el único país de Latinoamérica que ha creado sus propias vacunas y para nosotros los medios que ya recibimos nuestras tres dosis, comenzar a vacunar a nuestra población es un gran logro. Es un día más que glorioso, es un día de luz como repito, un día de futuro contra algo que ha conmovido al mundo y sin embargo un país pequeño y bloqueado ha sido capaz de hacer nuestra hazaña. Hay que también pensar que hay pobladores que están postrados, que no puedan ir y que están más distantes del sitio vacunal y pues ya tenemos también el transporte animal garantizado para que el personal de salud se pueda mover hasta allá en estos lugares de difícil acceso. Después de recorrer más de 180 kilómetros proveniente de la provincia de Guantánamo, hace su entrada al municipio de Baracoa la vacuna Agdala para continuar el proceso de intervención sanitaria en la población en más de 58 mil 820 habitantes. Hablo en nombre del pueblo que se encuentra muy agradecido de la voluntad de la revolución de apoyar este programa para que la población tenga la satisfacción de estar inmunizado con relación a la pandemia que estamos enfrentando. No tenemos palabras para expresar la emoción que tiene todo el pueblo de Baracoa hoy. Esto es un sí por cubo, un sí por la revolución, un ponle el corazón a nuestra salud pública que salva, salva. De esta forma se convierte Guantánamo en la segunda provincia del país que vacunará a toda su población en un esquema corto de 0, 14 y 28 días. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.